Salom Javerín Que maravilla, bienvenido Bueno Javerín Estoy haciendo un primer intento de hacer un hangout en el auto Para ver como nos funciona esto No se si se va a grabar De modo que si tu puedes Yo escucharte no te voy a poder escuchar porque estoy manejando Pero aunque sea quiero contar algunas ideas bonitas Y si, por las dudas que aquí no se grabe Porque no se si se va a grabar o no Si tu puedes grabar, bienvenido Y si no, bueno, Allem va a ayudar Bueno, si te agradezco Si después de el hangout, si tienes una grabación Si me haces llegar el link o lo que sea Este, lo podemos colgar Yo quiero contarte Vamos a aprovechar Tu te llamas No oigo bien Oh, seguimos teniendo a Javerín aquí De detrás, yo no espero que este hangout salga bien Y que además se grabe y quede en Youtube Vamos a estar teniendo un gran hallazgo Javerín queridos, yo estoy en este momento aprovechando Que tengo que viajar Desde Carmiel hasta Yerushalayim Y como solíamos hacer de otras maneras Aprovechamos para estudiar en el camino Y bueno, es el primer intento de hacerlo aprovechando la tecnología de hangout en un iPhone Si sale bien, vamos a estar muy contentos Quiero contarles un pensamiento que ayer compartía con mis hijas pequeñas Este, y que mucho tiene que ver con nuestra para allá de la semana Pero especialmente tiene que ver con nuestro modo habitual de estudio No sé si estoy solo, si estoy acompañado en este instante A ver Bueno Bueno, seguimos El pensamiento viene por el siguiente lado Estamos en Parashat Beshalaj La semana próxima de Zratayem Nos va a tocar Parashat Yitro Esta semana estamos saliendo de Mitzrayim Y la semana próxima de Zratayem Vamos a tener que pararnos junto al monte Sinai Y recibir la Torah Recibir la Torah implica La asunción consciente De todas las mitzvot que Kavosh Baruj Hu nos va a dar Tomar toda la lista De las órdenes que pesan sobre nosotros a partir de ahora Y empezar a cumplirlas conscientemente Con detalle Poder estudiar Poder estudiar, tener un texto En el cual estudiar todas las Zalajot Que debemos cumplir A partir de ahora A partir de Parashat Yitro Que vamos a recibir la Torah Podemos tener una vida ordenada como judíos Una vida ordenada como Yehudim La pregunta es ¿Qué pasó antes? La pregunta Es ¿Cómo vivimos los Yehudim Antes de recibir la Torah? ¿Cómo vivimos los Yehudim que no llegamos a tiempo a estudiar Torah? ¿Cómo vive aquel que tiene un gran apego por Akadosh Baruj Hu Y necesita formular de alguna manera su apego al Creador? Nuestro auxilio A decirnos que Abraham Abinu Cumplía toda la Torácula Abraham Abinu Cuidaba toda la Torah Cumplía todas las mitzvot Hasta Zabar de Pesaj hacía Se ponía Tzitzit Como los míos Usaba Tfilin Como los que tengo en la mochila Aquí en el asiento de atrás No sé si tomaba mate Pero si tomaba mate Antes de tomar mate Seguro que hacía la Brajaya Y después de la comida Decía Birkata Mazón ¿De dónde sacaba eso Abraham Abinu Si Torah no tenía? Él había estudiado en el Rit Midrash De Shemi Eber Pero de vuelta ¿Qué es lo que había estudiado? Abraham Abinu Nos cuenta el Midrash Hay varias versiones Por eso lo vamos a contar Muy por arriba El caso es que Abraham Abinu Esencialmente Llegó por cuenta propia A la conclusión De que hay un único creador del mundo Un único amo de toda la creación Abraham Abinu Estudió el movimiento del Sol El movimiento de la Luna Y de las Estrellas Llegó a ser un gran astrólogo Estudió los ídolos A los que le rendían culto Sus pares En su tiempo De su generación Estudió la Autoidolatría de Nimrod Y se dio cuenta de que Todo eso Era falto de asidero De que Es verdad Había muchas energías Y muchos poderes En la creación Había mucho con lo que trabajar Pero que En nada de eso De verdad Había una manifestación De la verdad Y él deseaba La verdad El primer hebreo De todos Y Baruj Hashem De ahí Lo sucesivo Es característica De los hebreos El primer hebreo De todos Deseaba Fervientemente Y de modo exclusivo La verdad Y nada más Que la verdad Y no quería Transar Con algo que estuviera Por debajo De la verdad ¿Qué hacer? ¿Qué hacer Para saber Si es que Entonces Hay un único Creador de todo Y este Creador es invisible Porque no tiene Imagen Y parece que Tampoco habla ¿Cómo hacer Ustedes me contestan Javrim? Pido disculpas Por favor Poner comentarios Debajo del Hangout Es la primera experiencia Que hacemos de este tipo Que el Tratagem Que sea exitosa Yo tengo la esperanza De que este Hangout Cuando lo terminemos Quede grabado en Youtube Pero Por si no fuera así Si alguien De los que me está acompañando Puede grabarlo Y después pasarme el link O colgarlo Le voy a estar muy agradecido Es una primer prueba Que hacemos Volvemos a lo que estábamos Decíamos Abraham Abino Fue un hombre de pensamiento Y analizó realmente Todas las creencias De su época Todos los cultos De su época Y llegó a la conclusión De que allí No podía haber verdad Que la verdad Tenía que estar más allá Que hay obviamente Un Creador Y no hay un Creador Que se haya manifestado Para él No hay un Creador Que le haya indicado Cuál es la ley No hay un Creador Que le haya indicado Qué espera de Abraham Abraham tiene que Reducir Y yo no sé Si lo que les voy a contar Ahora Le sucedió de verdad A Abraham o no No sé si le sucedió A alguien más De repente A un Robinson Cruzó aislado Que tiene que Evaluar Cómo comportarse Frente al Creador De repente De repente no le sucedió A nadie Pero es Es una hipótesis bonita Y es una hipótesis posible Y de alguna manera Acaso Puede ilustrarnos Cómo opera eso De lo que hablamos Con tanta frecuencia Acerca de la necesidad De llegar a una Conciencia natural De Torah Acerca de la necesidad Urgente De por medio Del estudio Pero más que Por medio del estudio Por medio de la meditación Por medio del crecimiento Espiritual Por medio del hacer Lo mejor que nos sale En las mitzvot Que tienen que ver Con el hombre Consigo mismo Las mitzvot Que tienen que ver Con el hombre Con su prójimo Y las mitzvot Que tienen que ver Con el hombre Y su Creador A través de eso Crecer Hacia de verdad Estar imbuidos De Torah Hacia estar Como decimos Siempre también Y lo vamos a dar La semana próxima En la Torah En situación de que La voluntad de Hashem Se hace nuestra voluntad De que la ley De Hashem Se graba En nuestros corazones Y no dice En nuestras mentes Dice En nuestros corazones Voy a suponer Por un instante Que Abraham Abino Caramba Otra vez Bueno A ver Estamos de vuelta Voy a suponer Por un instante Que Abraham Abino Llegó a la conclusión A la que tenía Que llegar Y entonces Se puso a pensar Se dijo Asimismo Que él quería La verdad Advertir Cual era la voluntad Del Creador A su respecto Y que entonces Quiere la verdad Asociarse Con el Creador Y hay que entender Entonces Cómo funciona Todo esto Caramba A ver Qué sucede No, yo no quiero De ninguna manera Quiero Que esto no me funcione El Jaleño Muy bien Seguimos en el intento Abraham Abino Se dijo así Estoy en un mundo Que Tras mucha reflexión Acaso Se dijo Llegamos a la conclusión De que Este mundo material Este mundo físico Está basado en O está hecho A partir de Cuatro elementos Cuatro elementos Fundamentales Fuego Agua Tierra Y aire Pero entiendo Dijo nuestro Hipotético Abraham Que En simetría Con este mundo Hay un mundo Superior Hay un mundo De las ideas Hay un mundo Del espíritu Y ese mundo Del espíritu Ese mundo De las ideas Forzosamente Tiene que ser simétrico A este De modo que También Ha de haber En ese mundo De las ideas Cuatro elementos Que son paralelos Cuatro elementos Que son paralelos A estos cuatro elementos A ver Cuatro elementos Que son paralelos A estos cuatro elementos Que yo advierto En el mundo Inferior A ver Que sucede Aquí Muy bien Estamos de vuelta Tiene que haber Entonces En el mundo Superior También cuatro elementos Paralelos Espirituales Paralelos A los que yo advierto En el mundo Físico ¿Qué sucede Entonces? Tengo cuatro elementos Que sustentan El mundo Físico Inferior Y cuatro elementos Que sustentan El mundo Espiritual Superior Cuatro Y cuatro Para acordarme De eso No importa Hangout Me dice Que nadie Ha llegado A tiempo A ver Disculpen Lo que pasa Que estamos Haciendo Muy bien Aquí mismo Todos Caramba Bueno Seguimos Entonces Si tengo cuatro Y cuatro elementos Yo A ver Haciendo Hipotético Voy a proponerme Empezar A recordar Las cosas A las que voy Arribando Las conclusiones A las que voy Arribando Se voy a tomar Cuatro hilos Para empezar Y Voy a tomar No cuatro hilos Cualesquiera Sino cuatro hilos Cada uno De los cuales Está formado De dos hilos Trenzados Entre sí Dos hilos Trenzados Entre sí Porque cada uno De los cuatro elementos Tiene una versión En el mundo Superior Y tiene una versión En el mundo Inferior Voy a tomar Voy a tomar Voy a tomar Esos cuatro hilos Dobles Y entonces Para Poder empezar A trabajar Con ellos Voy a Querer Que esos cuatro Hilos Dobles Me representen Un nombre De la divinidad Que representa En sí mismo La estructura De todo el cosmos Voy a Voy a entender Voy a entender Que si hay un creador De todo el cosmos Su nombre sagrado Va a tener Que incluir En sí La estructura De todo Lo que creó Y si va A incluir En sí La estructura De todo Lo que creó Va a tener Hay que tener Una versión En el mundo Superior Y una versión En el mundo Inferior Yo voy a tomar Mis cuatro hilos Cada uno De los cuales Está hecho De dos hilos Trenzados Y los voy a doblar Al medio Y al doblarlos Al medio Paso a tener Ocho Cabezales De hilo Muy bien Tengo un primer punto Sus ocho cabezales De hilo Se corresponden A Un nombre sagrado De cuatro letras En el mundo Superior Y Un nombre sagrado De cuatro letras En el mundo Inferior Y como son simétricos Uno Son Interincluyentes En uno Está el otro Y en el otro Está el uno Para recordar Este punto Para dejar fijo Este punto Al que he arribado Tomo Dejo un Pequeño margen Al inicio Del doblez Y Tomo los ocho cabos Y hago Un doble nudo Y me quedo Entonces Con Ocho cabos De cuerda Ocho cabos De hilo En mi caso De hilo de algodón O de hilo de gana O de hilo de vino Los he tomado conmigo Y Tengo una primera parte A ver Caramba Con el hangout Estamos en problemas Jadrim A ver Estamos probando A ver Que sucede Aquí Vamos a seguir Vamos a seguir adelante A ver Que tenemos Todos 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 Última conversación A ver No Un segundito Un segundito Esto es una locura Lo que estoy haciendo Seguimos Seguimos Vamos a intentar Que esto Pueda continuar Y después Tenemos que estudiar Por qué es que Este hangout No se deja Y no quiere persistir A ver Entonces va a suceder Que tengo Tengo un primer Un primer paso Ya hecho Tengo Dos nombres sagrados Correspondientes A los cuatro elementos Fundamentales Del mundo inferior Y los cuatro Del mundo superior Y ambos son Nombres de cuatro letras Interincluyentes ¿Qué va a suceder ahora? Sucede que Quiero entender La estructura del cosmos Que ha creado Akadosh Barujo Y si quiero entender La estructura del cosmos Que ha creado para mí Akadosh Barujo Voy a analizar Que Este cosmos El mundo material Que yo vivo Se divide O no se divide Ocurre en dos ejes En un eje De tiempo Y en un eje De espacio El tiempo Se divide En unidades de siete Fundamentalmente Fundamentalmente Hay siete días En la semana Hay siete años En la yemitá En el septenio Hay siete septenios Para llegar a Aliover Al jubileo Hay todos siete Por todos lados El espacio Esa que me ha sido Que me ha sido dada Tomo entonces Siete de los ocho hilos Que tengo Y con el octavo hilo Que tengo Doy siete vueltas Alrededor de estos siete Y entonces tengo Siete sobre siete Siete en el eje de tiempo Sobre siete en el eje de espacio O viceversa Estoy contento con lo que tengo Desde aquí Puedo empezar a intuir Que ese siete por siete Que es cuarenta y nueve Algo va a tener que ver Con que el jubileo Por fin Sea cincuenta Con que cincuenta Van a resultar ser Cuando yo pueda Ponerme a prender al respecto Las puertas del entendimiento Y todo me va a ser Muy propicio Desde el taller Entonces Me voy a encontrar Con que tengo siete por siete Y tengo la estructura básica Del cosmos Claro Me va a ser muy fácil Darme cuenta De que esos siete También se reflejan En Siete modos En que Circula la luz En que circula la energía Por el cuerpo De todo lo que existe Desde lo más macro A lo más micro Por mi cuerpo personal Por El cuerpo de lo más pequeño O por el cuerpo del universo Hay siete medidas Siete midot Que Hacen A ver ¿Cómo podemos hacer aquí? Un segundito Un segundito Esto no es una buena idea Si la policía llega a verme Haciendo esto Estoy en problemas Bueno Sigamos intentándolo Hay siete Midot Siete modos En que La energía va a descubrir Y en cada uno Va a asumir Una medida distinta Tenemos el modo De Gésed De la piedad El modo De Geburá Del rigor Y la ley El modo De Tiferet Del equilibrio La salud La verdad El esplendor La armonía El modo De Netsah Que es la victoria Y la eternidad La permanencia El modo De Hod Que es la victoria Y la reverberación El modo De Yesod Que es la concentración Y el fundamento Y la influencia Esparo El modo De Malhut Que va a ser La manifestación Terrena Final En la materia Oscura De la luz Que ha discurrido Hasta ella Siete medidas Llegué hasta aquí Esta etapa En mi reflexión Está clara He avanzado He avanzado Ya Baruj Hashem En Mi modo En mi comprensión Del cosmos Y en mi comprensión De lo que Hashem Espera de mi Ahora puedo Dar otro paso adelante Para seguir La etapa Que he cumplido Nuevamente Divido En dos grupos De cuatro Mis ocho hilos Tras haber dado Las siete vueltas Con uno Sobre los otros siete Y hago Un doble nudo Para que no se me separe Para que no se me desarmen Las vueltas que di La primera etapa De la reflexión Está cumplida Baruj Hashem Y ahora tengo que pensar Porque esa etapa De siete Que vengo De estudiar Caramba Esa etapa De siete Que vengo De estudiar Prevé Que haya Una luz Una luz Una información Un código genético De una realidad Que se va a desarrollar A lo largo De estas siete medidas Que son también Cualidades Que son también Ejes Que son ejes Básicos A ver A ver Entonces Si el hecho De haber Procesado todo esto A través de siete Implica que estos siete De verdad Tienen Tienen previamente Antes de que Estos siete Tengan algo Que hacer Tiene que haber Un fluido De algo Un fluido De información Hacia La realidad nueva A esa realidad Que se divide En siete Por todos lados Quiere decir Que yo necesito Un octavo punto Un punto Una dimensión Que es La fuente Que da lugar A estas siete medidas Que da lugar A los ejes De tiempo Espacio Que da lugar A las cualidades Algo que está Por encima De las cualidades Manifiestas Ese eje Esa dimensión Nueva Tiene que estar Entonces Por encima Tiene que estar En la etapa De lo mental Y si tiene que estar En la etapa De lo mental Si tiene que estar En la fase De lo mental Entonces Eso va a Significar Que Está por encima Como decíamos Si dijimos Que las siete Son las siete Esfirot Bajas Entonces Piensa nuestro Abraham hipotético Piensa Nuestro Hombre Que no ha estudiado Torá Pero que quiere Unirse a la voluntad De Hashem Y para eso Trata de entender Cómo funciona El cosmos Que Tiene que haber Un entendimiento Previo Algo que Hace fluir La información Hacia las esferas Inferiores Y a ese algo Vamos a llamarlo Entendimiento Porque desde él Se va a producir El análisis De la información Objetiva Que se va a dividir En sus partes Partes medibles Partes medibles Por fin A ver Pronto Vamos a llegar A una estación De servicio Y vamos a frenar Un instante Para ver Cómo podemos remediar El problema Que estamos teniendo Con el Hangout A ver si podemos Seguirlo adelante Con transmisión En vivo Y sin interrupción Todo el tiempo Cada 3-4 segundos No entiendo por qué Este está siendo La transmisión Más rara Que hemos hecho Nunca hasta ahora Pero Ustedes que Van a ver luego El video En esta cámara En la cámara normal Y que están sufriendo El hecho De que esto Parece tartamudo Porque estoy atendiendo El Hangout Pero de Zertajem Sabrán comprender Que lo que estoy Intentando hacer Con la ayuda de Hashem Es algo que puede Darnos muchas satisfacciones En lo sucesivo Si logramos Configurarlo correctamente Y hacerlo andar Yo necesito entonces Sobre estos 7 Como decía Necesito un 8 Necesito a Binah Que se va a manifestar Por luego de que haya estudiado Y profundizado En mi reflexión Se va a manifestar En mi hemisferio cerebral izquierdo Que va a hacer fluir La información genética Necesaria La información eléctrica Necesaria Al sistema nervioso Para que los 7 Sefirot Inferiores Las cualidades Las cantidades Las medidas De verdad Puedan actuar Entonces ahora Voy a tener 8 en los 7 Entonces agarro nuevamente El octavo Hilo Y doy 8 vueltas ahora Sobre los 7 restantes Lo sobrenatural Lo sobrenatural del 8 Ahora Gira Y encierra Dentro de sí A la naturaleza De los 7 Que tenemos allí Y otra vez Para no perder La reflexión Que acabo de hacer Vuelvo a revisar Un doble nudo Completada Las 8 vueltas Sobre los 7 hilos Hago un doble nudo Para sellar Esta etapa De mi reflexión Y sigo adelante En mi pensamiento Pero ahí javerín Parece que hace falta más Porque si no estoy Como los científicos Pobrecitos Que hablan del Big Bang Y que quieren explicar Todo A partir del Big Bang Y una supuesta Formación Casual De todo lo que hay Pero cuando uno Les pregunta Está bien Todo empezó En algo Más chiquito Que un granito de arena De densidad infinita Que explotó Pero Olvidemos Que no me puedes explicar Por qué explotó Dime aunque sea De dónde salió Ese granito de arena Ínfimo Y de densidad infinita Si el científico Me va a contestar Que él ya sabe Cómo funcionó Todo el sistema Solo esa pequeña pregunta Todavía no logró Delucidarlo Lo que pasa es que Esa pequeña pregunta Que él nunca va a poder Delucidar Hace caer Toda su teoría Estamos en lo mismo ¿De dónde salió De eso que Tuvo opinión Que tuvo el entendimiento Para mediante El análisis Que es la separación De algo de sus partes Hacerlo fluir Hacia las siete Espirotes inferiores ¿Cuál fue el origen De eso Con que Biná Alimentó Perdón A todo el mundo Que se genera A partir de él Obviamente Tiene que haber Algo previo Entonces Nuestro Abraham Hipotético Se pone a pensar Se pone a pensar Y se da cuenta Que Tiene que haber Varias cosas Antes de Biná Tiene que haber Othman Si Biná es Donde el conocimiento Se separa En sus partes Donde la información Genética Está ya dividida En las espirales De los cromosomas De modo tal Que Cada parte Reciba Lo que debe Recibir Entonces Antes de eso Antes de la flor Tiene que estar El pimpollo Tiene que estar Eso que está Completamente cerrado Y luego se va a desplegar Eso que es uno Y que luego Va a dar lugar A la pluralidad Que Se va a reflejar En todo lo que sigue Hacia abajo Esa información Unitiva Está en el mundo De lo analógico No en el mundo De lo analítico Entonces Vamos a deducir La existencia De Jojma Vamos a deducir La existencia De la sabiduría Analógica Y unitiva Que es la que va A alimentar A Binah Pero caramba De algún lado Salió esa chispa Inicial Que generó Eso que ya puedo Identificar Como Sabiduría Analógica Y Unitiva Como yo Más allá de eso No puedo No puedo analizar El origen De lo que ya proviene De la nada Solo puedo saber Que seguro Hay un punto Más arriba Un punto Que lo llamo La corona La corona Que se ubica Por encima De mi cabeza Porque ya Mi cabeza No alcanza Mi cabeza No puede ser suficiente Para entender De veras Que es lo que Ocurre ahí Y entonces Lo voy a llamar La corona O el keter Ahora si parece Que tengo un esquema Un esquema Usable Un esquema Usable Para entender Cómo funciona Todo el cosmos En el que vivo Todo el cosmos De que formo parte Caramba También el cosmos Que constituyo Y donde me retura A pensar un poco más Esto me va a poder Explicar el cosmos Constituido por Una célula De la palma De mi mano También Y así sucesivamente Tengo mucho Para aprender Tal parece Pero caramba Entonces tenemos Y si Ya aprendí Que todo está Todo empieza A haber comprendido Que Toda la energía Toda la luz Toda la información Discurre en un sistema Basado en el número 7 7 en el eje Del tiempo 7 en el eje Del espacio 7 en el eje Del nefesh En el eje Cualitativo Que son las 7 Aspiroto Cualidades 7 formas de energía 7 sintonías 7 colores En el espectro En el espectro lumínico 7 notas En la octava musical Y así sucesivamente Y que ese 7 Se va a alimentar De un octavo Que está acá arriba En la minada Entonces tengo 7 Y luego tengo 8 Y ahora tengo Un equipo de 10 Pero acá hay algo Que no está del todo Claro todavía Porque en este equipo De 10 tengo Una cabeza Una corona Que puedo llamarla Supra mental Que está por encima De mi mente Luego tengo Dos estados Mentales Que claramente Se reflejan El uno como masculino Y el otro como femenino Uno que es el que Tiene la semilla Y el otro es el que Desarrolla Un universo A partir de esa semilla Y saca a luz Órganos Y saca a luz Funciones Y saca a luz Todo lo que va haciendo falta Medidas para las cosas Sacan a luz colores Blanco, rojo Verde, amarillo Azul, negro Saca a luz Todo lo que hace falta Y después de eso Parece que ya tengo Las dimensiones físicas Las dimensiones medibles Porque hasta acá todavía En las 3 Que acabo de mencionar Estoy en lo inmedible Parezco estar en el mundo Del pensamiento Que sucede Como se traslada eso Como se convierte eso Como se traduce eso A La dimensión De lo que ya tiene medida A la dimensión De lo Medible Como voy a llegar A ese punto En el cual Ya toda esa misma Información Está en términos de La medida de Hesed La medida de Guburá La medida de Tiferet Etcétera Parece que me está faltando En la cuenta Algo que Haga la traducción A ver Yo acá Me encantaría La verdad Hacer Y ustedes Disculpen Por favor Que Yo intento Aquí todavía Ver si hay algo Que yo pueda hacer Para Que el Hangout Este funcionando ¿Verdad? Y entonces Vamos a poder Seguir inmediatamente ¿Qué sucede Aquí? A ver Tenemos así Los Hangouts Son un invento Completamente Alucinatorio Muy bien Entonces aquí Yo tendría que poder 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 Parece que nadie Ha llegado a tiempo Pero no me importa ¿Cómo hago Para explicarle esto? Lo que yo quiero Bueno Vamos a seguir Intentándolo entonces De todos modos Y ojalá que funcione Y si no Vamos a poder Inventar alguna otra cosa A continuación Y seguro Que nos va a funcionar Vamos a aprovechar Y lo vamos a A conversar Vamos a terminar La conversación Aquí Estacionados Donde estamos Desde el Tashem ¿Cómo hago Conocimiento? Lo voy a llamar La traducción Al sistema nervioso central Lo voy a llamar Con tiempo Lo voy a llamar La glándula piniel Una vez que yo me Preocupe en interiorizar Y en analizar Las funciones De cada cosa De lo que estoy haciendo Pero todavía no tengo No tengo inquietud De llegar hasta eso Por ahora Solo estoy intentando Entender Cómo opera el mundo Lo voy a llamar Conocimiento vivencial Porque a partir De lo que he recibido De la mente Hacia acá abajo Yo sé Activar Las siete medidas Las siete formulaciones De la luz De la energía De la información genética Que recibo Entonces tengo Diez Más uno Tengo Once Caramba Tengo una estructura De once ahora Que ya me da El sistema entero Cómo opera En realidad Claro Ya estamos intuyendo Que me va a quedar Algo raro Allá arriba En el Keter Me queda solamente Una luz Que todavía no la comprendo Pero Pero tengo una estructura De once Que está clara Entonces tomo Nuevamente El octavo hilo Y alrededor De los siete Que representan El orden natural De las cosas Doy once vueltas Para no olvidar La etapa A la que llegué Y nuevamente Divido mis ocho hilos En dos grupos De cuatro Les hago un nudo doble Para que no se me desarmen Y sigo adelante En mi reflexión Cuando sigo adelante En mi reflexión La verdad es que Me falta una sola cosa Yo no puedo saber Nada Del Keter Y menos que menos Del Keter Hacia arriba Pero puedo saber Acerca de la personalidad De lo que debe suceder Allí Debo saber Cuál es el motor Debo saber Cuál es Qué es lo que enciende Los motores De todo De todo esto De toda esta estructura Que acabo de ver Tengo un auto completo Que quiere viajar Que está preparado Para viajar Dónde está el switch Dónde está el burro de arranque Lo que enciende La chispa Eso seguro Que está en el Keter Y caramba Algo me hace pensar Que siempre Que alguien dibuja Los niños dibujan Un Keter Dibujan una corona Siempre la hacen De tres picos La corona Tiene tres picos Y si la corona Tiene tres picos Caramba Después me lo va a decir La cabalá Pero yo todavía Mi Abraham hipotético No estudié cabalá Pero hay algo Que me hace pensar Que hay Tres fases En el Keter Parece que la primer fase La más misteriosa De todas Donde está el origen De todo Tiene que ver Con lo que yo Identifico con fe Lo que yo Identifico con fe Con emuná Tiene que ver Con fidelidad También en español Sucede que fe Y fidelidad Ambos salen De fidelitas En latín Igual que en hebreo Neeman Y emuná Salen de la misma raíz De la raíz Amen De la raíz Aman Que es también Artista O Oman Que es artesano Todo eso Forma parte De lo mismo Hay como Hay como Una fe Que me hace Ver más allá De lo que hay Me hace ver Todo lo que es Posible que haya Y parece que En el Keter Eso es determinante La capacidad De ver Lo que no hay Pero está En el potencial Pareciera ser Determinante Para entender Lo que puede haber Para dar ganas De lo que puede haber Entonces Voy a decir El primer pico De la corona Lo voy a llamar Emuná Por fe Con todas Implicancias Contextuales Conceptuales Que acabamos De darle Al término Pero entonces Voy a tener También Un segundo pico ¿Qué es lo que Me genera Esta fe? Esta visión De todo lo que puede ser Me da Un deleite Inmenso ¿Cuán deleitable Puede ser Que exista Todo Que 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 esa concentración Ese grano De arena De densidad Infinita Del que hablan Los científicos Que Entienden algo Pero no entienden Nada No entienden La idea Del deleite Como motor De las cosas Qué maravilla Solo pensar En todo lo que Se puede convertir Eso ¿Cuánta vida Puede salir De allí? La sensación De deleite Es increíble Y el deleite Entonces Llena El queter Del ratzón El deleite Que se llama Ta'anug Llena El queter Del ratzón De voluntad Y de esa Voluntad Infinita Va a nacer La información Genética Tomá Que se va A transmitir A Biná Y Biná Entonces Va a preparar Todo Para el Florecimiento Para que Dat Pueda Traducir eso Al lenguaje De lo medible Para que exista Todo lo que Puede existir En lo que Llamamos Mundos inferiores En las Siete Sefirot Que son Medidas Que son Cualidades Que son Cantidades Que son Sintonías Que son Sonido Y son Luz Y son Color Entonces Teníamos Once Con el Keter Uno Tres Tres Entonces tengo Que agregar Dos más Ahora tengo Trece Trece es el Número Trece es Mi Número Ahora tengo También el Modo de la Realidad Tengo la Estructura del Cosmos Y tengo El motor Que lo Anima Trece Tomo nuevamente El octavo Hilo Y alrededor De los siete Hilos Que me dan La estructura De todo lo Natural Que existe Doy trece Vueltas Y nuevamente Para que no se Me desarme Hago un Hilo Doble Hago un Nudo Doble Trece 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 Y entonces Claro Como yo hablo Hebreo De pronto Me doy cuenta Que claro El propósito De todo Es que Al llegar abajo Del todo En el sumum De la multiplicidad Todo se reconozca Uno Y caramba Y si yo quiero decir Uno En hebreo Digo Ejad Y Ejad se escribe Con Aleph Que vale uno Con Heth Que vale ocho Y con Daleth Que vale cuatro En total es trece Entonces trece Es uno Y cual es la fuerza De cohesión De todas las partes De esa multiplicidad Que han de reconocerse Uno Cual puede ser La fuerza Que las une Si no el amor Y el amor En hebreo es Azlabah Que se escribe con Aleph Que vale uno Hei que vale cinco Bet que vale dos Hei que vale cinco En total trece También Entonces trece Es el amor Y trece Es la unidad Y entonces cerré El círculo Y yo Mi hipotético Abraham Que solo quiero Acercarme A pegarme A la voluntad Del Creador Uno De repente He adquirido En mi conciencia Cierta noción De como opera De como opera La voluntad Del Creador De como opera El propósito De la creación Y a ver Y tengo un esquema Conmigo Tengo un esquema De Ocho hilos Cada uno De los cuales Está trenzado A partir de dos Entonces Son dieciséis Y tengo Siete Más ocho Más once Más trece Vueltas Tengo treinta y nueve Vueltas Que les di Entonces Tengo Treinta y nueve Y dije que tenía Dieciséis hilos Entonces tengo Cincuenta y cinco Pero para sostener Todo esto Y que no se me desarme Hice Cinco veces Un doble nudo Entonces tengo diez nudos Le sumo los diez nudos A todos los eventos Numéricos Que tengo Y tengo Sesenta y cinco Caramba Sesenta y cinco Ahora sí De repente Llegué a sacar Tantas conclusiones Llegué a dibujarme Tan minuciosamente La estructura del cosmos Que integro Y la estructura del cosmos Que soy Y la voluntad hipotética Del creador Al crear todo lo que es Que capaz que Que Hashem A mí Abraham hipotético Capaz que Hashem Entonces Me empieza a abrir los ojos Y me empieza a mostrar Me empieza a dejar caminar Un pasito más adelante En el conocimiento Y a descubrir que sesenta y cinco Es el valor numérico De un nombre sagrado Que se escribe con una Alef Una Dalet Una Nuno Y una Yod Y que se pronuncia Ado y después Nay Que es el nombre Que yo digo Cuando leo El nombre impronunciable Que se escribe con una Yod Una E Una Babi Una E Que es el nombre Superior Y este Ado y después Nay Es el nombre Unferior Y que Cuando miro desde arriba Los veo enrabados Con el nombre Superior Primero Y el otro Dentro de sí Y cuando miro Desde abajo Los veo enrabados Con el nombre Inferior Y el superior Dentro de sí Siempre son ocho Y ocho Y entonces Caramba Tengo Este nombre Que es Ado Y después Nay Lo tengo en esto Que acabo de preparar Y entiendo Que es verdad Y entonces Quiero vestirme De ello Quiero que esta estructura Me rodee Por todos lados Y entonces Me la pongo Por mis cuatro costados Por delante A la derecha Por delante A la izquierda Por detrás A la izquierda Por detrás A la derecha Y a qué se parece Esta estructura Que hemos visto Esta estructura Se parece a esto Que tengo aquí Que tengo Caramba Cuatro hilos Cada uno de ellos Compuesto de dos Que los doblé al medio Les hice un doble nudo Di siete vueltas Le hice un doble nudo Di ocho vueltas Hice un doble nudo Di once vueltas Hice un doble nudo Di trece vueltas Hice un doble nudo Y me quedaron ocho flecos Y tengo el sesenta y cinco aquí Y entonces tengo el sesenta y cinco En cada uno de los cuatro extremos Sesenta y cinco por cuatro Entonces doscientos sesenta Diez veces El valor de veintiséis Que es el nombre superior La yud La hei La bab Y la hei Cuatro veces el nombre sesenta y cinco En los cuatro sentidos del espacio Me va a dar Diez veces En las diez sefirot plenas El nombre veintiséis El nombre de los rajamim El nombre del mundo superior Y ahora sí Ahora sí es perfecto Y ahora sí Ni siquiera tenía Torah Cuando lo pensé Pero acaso Mi Abraham hipotético A partir de tanto pensamiento En busca En busca de entender al Creador En busca de apegarse a Shem Capaz que le es dado No solo haber Haber abierto los ojos Y ver La verdad de la Torah Aunque la Torah no estuviera escrita ante él Sino Hallarse a sí mismo Cumpliendo Por sí La mitzvá preciosa De los tzitzit Haberín queridos Esto Probablemente el ejemplo Sea imperfecto Y probablemente Esto de que hayamos Tenido esta charla De modo tan tartamudo Por el intento De hacer el hangout Que vamos a saber recién Cuando nos sentemos frente A una computadora Si funcionó de algún modo o no También de alguna manera Haga más difícil La comprensión del relato Pero estoy seguro Que la idea Que me animó A compartir estas reflexiones Con ustedes Se parece muchísimo Aquello De lo que habla mi maestro Rob Ginzburg Schlita Y lo que hablan los grandes maestros De la Hasidut Cuando hablan De Mudautivit De conciencia natural De Torah De grabar Como dice Rashi En la parayá De la semana próxima De grabar la Torah De grabar la conciencia De lo divino En las paredes De mi corazón Y hacer que Oficien De motor De toda mi acción Javerín queridos Desde el medio De la ruta 6 Yendo hacia el sur Yendo hacia Yerushalay Y miras a Kodesh Con una parada breve Para tener la satisfacción Y la bendición De un tiempo De calidad Con mi hija Beret Y con mi nieto Jaime Yoná Y con mi yerno Hará Bariel Birx Bezratashe Mucho cariño Mis brajot para todos Allem le llene de brajá Y ponga luz En vuestros caminos Allem nos permita Compartir mucha Torah juntos Y mucha bendición De Torah juntos Y Allem nos convierta Siempre En obreros De la Geulá Obreros activos De la Geulá Que tengamos La oportunidad De recibir Lícita y lealmente Por nuestras acciones Y nuestros méritos A Mashiach Tzidkeinu Bimejrabe yameinu Muy pronto En estos mismos días Amén Kenia y Ratzon Shalom para todos